Muy buenas, ¿qué tal? Hoy vamos a presentar un cual de gasolina. Un cual de gasolina de 49 centímetros cúbicos, disponible en 90 centímetros cúbicos y en 110. Disponible en indachef.com, como vemos ahí. Este cual de gasolina tiene arranque manual. Este aquí. Se puede parar de la llave. También tiene un sistema de pares de seguridad de hombre al agua. Y vamos a arrancarlo de nuevo para que se vea. Y pues frenos de disco, amortiguación y poco más. Vamos a probarlo. ¡Gracias!